Estoy cumpliendo como presidente. Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación. Hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario. Eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero. Todo lo que tiene que ver con el cerramiento del mercado de cambios y además toda la reestructuración del Banco Central para terminar con el problema de los pasivos remunerados. Si seguimos en esta senda, la verdad es que hemos logrado cerrar la brecha con el tipo de cambio de importación más lo que tiene que ver con el impuesto país en un contexto donde logramos bajar la tasa de interés baja el riesgo país y además el Banco Central está comprando dólares. Estamos haciendo un esfuerzo enorme donde el 60% del mismo recae en la política y 40% en el sector privado. Pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio con lo cual, de acá para adelante, después una vez que reacomodemos la economía vamos a empezar a eliminar todas esas cosas que a los liberales libertarios no nos gustan. Les mando un gran abrazo y como corresponde la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajos! ¡Viva la libertad, carajos! ¡Viva la libertad, carajos! Gracias.